Rolita, además súper linda e inteligente que te fuiste para México. ¿Cuánto llevas viviendo en México? México. Llego a Pirámides de Teotihuacán. Fue el año pasado, en mi cumpleaños, que hice ese regalo y el regalo floreció hace un año. ¿Te quedaste? Me quedé, llegué a Pirámides. Pirámides es un portal, es una puerta de acceso para comunicarnos con otros seres dimensionales. ¿Eh? Y ahí mi don floreció. Vea usted. ¿Pero tu don se lo entregaron los extraterrestres o cómo descubriste el don? Sí, cómo fue la cosa, mafe. Mi corazón, todos los seres humanos tenemos los dones psíquicos, las habilidades, los regalos para podernos comunicar con otros seres dimensionales, intraterrenos y de otras estrellas o planetas. ¡Y la madre! O sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Ayudarle a las personas como puente entre esa, o sea, como una conexión entre la persona que quiera contactar a esos seres de afuera, ¿cierto? Sí, corazón, es como si fuera una puerta, un acceso y a través de mis cuerdas vocales emano esa vibración, es sonido, es vibración galáctica porque viene de otras estrellas y lo emano por mis cuerdas vocales. La mente no lo entiende, pero el corazón, el alma, cuando yo le emano sí, sí lo va a recordar. Es el recuerdo al corazón.